Se dio hacía los grupos, los jugadores... Nadie ve reacción a las ortas... ¿Has visto su sachet que tiene? ¿Sabes que te ha pedido? Pichis ¿Has visto un día preparándote un pichis jugazo ahí? ¿A gordo? Un gordo coche Psicologicamente ya lo jugó bien Ya saben ¿Has visto el que se te? ¡Hijiti, chami! ¡Ajua, chami! ¡Fue de nadie! ¡Gol! ¡Gol! ¡Muchas gracias! ¡Ya pegó el carajo! ¡Dale eso! ¡Quieres! Cuidado, cuidado Cuidado ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!